Muy buenas Carlos, ¿qué tal? ¿Estás mejor que el Barça o peor que el Barça? Mejor, ¿verdad? Mejor, mejor. Te veo bastante mejor. Oye, leía el titular de la noticia que dabas el otro día en Libertad Digital, enhorabuena por la labor que estás haciendo en esto y en otras áreas. Pero en esta en concreto titulabas El fútbol club Barcelona pagó a Negreira 7,3 millones para favorecer al club en decisiones arbitrales y en los resultados, vamos, frase de la Fiscalía, por cierto vaya por delante, para mañar partidos. ¿Traduzco bien? Sí, sí, así es Carlos, la verdad es que el escrito de la Fiscalía se hizo esperar porque como adelantamos en Libertad Digital las pesquisas habían terminado ya hace tiempo, ya se estaba configurando esa querella y la Fiscalía Provincial de Barcelona la había remitido al Fiscal General del Estado y este no acababa de poner el huevo, finalmente lo puso el viernes por la tarde y la verdad es que el escrito de la Fiscalía no ha decepcionado porque la verdad es que saca de muchísimas dudas de este tema, entre otros, pues lo dice con toda firmeza Carlos, que pagaron 7,3 millones de euros durante 17 años, estos pagos se hicieron al número dos de los árbitros, nada más y nada menos para favorecer al Barça con las tomas de decisiones de los árbitros, con la elección de los árbitros para los partidos y además también indican claramente para intentar favorecer al Barça los resultados, con lo cual es una frase demoledora de la Fiscalía en esta denuncia que finalmente han presentado y obviamente después de que la Fiscalía presente esta denuncia yo creo que el tema se va a judicializar casi de inmediato y el FC Barcelona tiene un panorama, la verdad es que complicado porque no solamente va dirigida contra la propia entidad, contra el propio FC Barcelona sino que va dirigida contra los expresidentes José María Bartomeu, Sandro Rosel, Oscar Grau y el que tú mencionabas, esa figura clave de Albert Soler con ramificaciones en el Partido Socialista desde hace muchos años y que era el número dos de los de deportes, con lo cual el tema la verdad es que pinta bastante oscuro para el Barça La chavineta se está pinchando, Miguel Ángel ¿De qué año a qué año se habla de esta trama, según la Fiscalía, repito, de amaño de partidos? Pues en total, Carlos, del 2001 al 2018 lo que pasa es que la parte no está nada mal lo que pasa es que la parte que no ha prescrito es del 2014 al 2018 y por eso solo engloba a Bartomeu y a Rosel porque si hubiéramos ido tirando para atrás por supuesto Laporta y otros expresidentes del Barça hubieran caído también en esa denuncia y la verdad es que esa denuncia de la Fiscalía da muchísimos detalles sobre cómo operaba esta trama por ejemplo, pues que de todas estas grandes cantidades que pagó el Barça a Negreira pues que Negreira mandaba a dos personas una de ellas su secretaria pues retirar grandes cantidades en efectivo que por cierto también lo contamos en Libertad Digital casi al inicio de este escándalo y además nosotros contamos que la Fiscalía está investigando ese reparto porque esa es una de las grandes incógnitas Negreira a través de dos personas sacaba cantidades de hasta 20.000 euros en efectivo al mes a través de cheques al portador y no sabemos a quién fue dirigido ese dinero que repartía Negreira con lo cual esa es una de las grandes incógnitas que ahora mismo tendrán que resolver en esta causa por cierto la Fiscalía como no podía ser de otra forma pues insta al jueza a que cite de inmediato como investigados a todos los señalados, por supuesto al Barça también como persona jurídica Claro, ahí la cuestión y ahí van a tener un problema porque siendo por la figura de cheque al portador es verdad que en el cheque no aparece el nombre pero cuando tú vas a cobrarlo el banco tiene que registrar quién lo está cobrando entonces veremos porque sí me temo que esto va a empezar a aparecer lo del Tito Berni que van a salir nombres por todas partes pero amén de eso en la denuncia ¿qué señala de Albert Soler, Miguel Ángel? Pues Albert Soler lo que menciona es que era una de las personas principales en esta historia porque como directivo del Barça era de los que tenía digamos control y poder sobre el área económica del Barça y por eso precisamente se le pone encima de la mesa porque es una de las personas que como se dice judicialmente tenía dominio del hecho delictivo es decir, tenía un poder de decisión importante a ser uno de los gestores económicos del Barça y precisamente eso es lo que ha estado la Fiscalía pues investigando qué directivos del Barça aparte de los presidentes pues tenían mano directa la gestión económica y por supuesto pues esa responsabilidad directa en esos pagos millonarios a Negreira y claro nos encontramos la persona de Soler que ha estado en el gobierno de Zapatero que ha estado en el gobierno de Pedro Sánchez y que ha estado también en el FC Barcelona en distintas etapas con lo cual es una figura principal la de Albert Soler y veremos a ver cómo termina desde luego Carlos como tú decías antes que hace unos días antes casi de que estallara todo en los medios este hombre pues saliera por peteneras corriendo del Consejo Superior de Deportes pues ya nos dice todo Sí, pintar, pintar lo que se dice bien como que no pinta ¿verdad Miguel Ángel? Desde luego pinta fatal yo creo que va a ir a peor todo esto según Averne Greira Averne Greira sí canta desde luego otras cosas sorprendentes es que la Fiscalía por el momento ha dejado fuera al hijo de Negreira que era otro de los que se barajaba y lo ha dejado fuera a mí eso me ha llamado la atención Sí, tú bien sabes Miguel Ángel que los casos tienen dimensiones muchísimas veces crecientes es decir, a medida que se van haciendo diligencias y se van incorporando investigaciones los casos van haciendo clac, 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 clac y de pronto pasas de 5 a 25 ¿sabes? y tiro porque me toca Miguel Ángel muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte y enhorabuena Un abrazo fuerte Carlos muchas gracias Yo